Vale, nos permite uno más, y con este que voy a hacer el vídeo, continuamos. Yo en los últimos comunicados siempre he dicho que me quedo sin argumentos, pero ya veis, cuando recuerdo cosas y me dijo cosas en la manga, pues la cámara, la pobre no me acabaste, en ese sentido. Pero bueno, lo importante es que trabajamos, que estudiamos, que en maneras externas, por desgracia, pero lo importante es decirlo, decirlo y actuar. Yo recuerdo haberle escrito al señor Alex Rodríguez que la intención política no es solo para ver si puedo pillar pasta. Porque yo a la mínima, que lo he dicho muchas veces en esa cámara, a la mínima que yo apicie, a mí no me ha pasado como el Puyol, que no está en la cárcel. Me me quedan directamente en la cárcel, por la falta de seriedad y por la falta de todo lo que he dicho y que voy a cumplir. Por lo tanto, yo lo que le escribía, es que es mi representante, a alguien que venga a Guerrasa, yo le escribía que lo importante es trabajar de cualquier manera para que al día de mañana se puedan obtener otros resultados. He escrito y he explicado de otra manera. Resumiendo, el balance es un balance alternativa en el Blanchard, lo que confirma al sector interactivo y en lo que se refiere al tema de estudios. El módulo de estudios es asignaturas en 4 o 5 horas para una persona como yo, en muchas ocasiones, es capaz de hacer las 6, pero en mi caso no es ese. En mi caso es que yo, en algunos momentos, he tenido que decirme, aquí no puedo. O abandono o buscamos otros módulos. Y el módulo ha sido el PowerPoint, ha sido el correo, ha sido hacerlo vía ordenador. Y bueno, si el 6 se mantiene, estupendo. A mí me gustaría que me diga un 6 fuera más del 6. Pero para eso hay que estar hasta las 10 de la mañana estudiando, sin descanso, exageradamente hablando, y conseguir memorizar que las 40 páginas se tiene enfrente, ¿sabes? En el tema siguiente, que es la Revolución Rusa y la URSS, son 40 y 4 páginas también. Hemos pasado de estudiar 6 páginas a 10, a 10 páginas seguidas. No es suficiente, ¿no? Porque, claro, el tema empieza con, normalmente, con el comienzo de siglo, o mediante el siglo que toque, ¿no? Cuando ha sido el absolutismo, digamos, entre 1650 o por ahí, 1700. Cuando han sido las revoluciones entre 1700 y 1800. Y la última revolución que hicimos fue entre 1800 y 1900, incluyendo el movimiento social, que se hablaba de Lenin, se hablaba de la Kunin, se hablaba de las consecuencias industriales, ¿no? La situación laboral de los niños y de las niñas de por entonces, ¿no? Y bueno, yo siempre quedo que hablar del 9N en el ayuntamiento. Que hay que hablar de España, hay que hablar del nacionalismo, hay que hablar del excesionismo, de la economía, cuando se crea que hay otros esquemas en esa casa, no casa de locos, en este caso sí que podemos denominarla como la casa del pueblo, porque al fin y al cabo no la han pagado todos. La han permitido construir todos y todas. En dicha casa del pueblo, cuando se recuerdan todos esos esquemas, yo me acuerdo de la última frase que he dicho del último libro de historia sobre la Segunda Guerra Mundial. Que en el principio, en el caso del gobierno, en la investidura del mismo primer ministro, Winston Churchill, en lo que se refiere al tema de la Cámara de los Comunes, ¿Cómo llega el gobierno? Gracias con el apoyo de la jefatura, que es claro, también. Pero bueno, la frase decía esto. Si nosotros creemos un futuro, el presente no puede dedicarse a juzgar al pasado. Si no se hace así, jamás tendremos un futuro. Lo he explicado de otra manera, ¿no? Si seguimos en la línea de romper, de dividir, de irnos, de no irnos, podemos encontrar cosas importantes y efectivas y eficaces y productivas para la generación que venga después, o al revés. O sea, podemos multiplicar o triplicar lo que sufrió hace más de 86 años en España. En España y fuera de España, también. Conclusiones. Conclusiones son demasiado grandes, demasiado aducinistas, demasiado fuertes y bastante alargadas. Yo siempre intento hacer entre dos o tres. Tres vídeos explicando un montón de información, machacándolo, reconozco, pero por lo menos el suscriptor, si es que lo ve, cuando lo ve, en caso de que lo vea, pues quede una base social más para decidir en su vida cotidiana o social la dirección o directriz que le pertoca. Si a él le gusta, obviamente, a escala republicana, pues está en su derecho. Si es que si el suscriptor o suscriptor así se siente, en el escenario de mejor manera, y una convicción política contra la que yo expreso y con esta cámara, y explico, y recraco, y encima agurro, pues yo no le voy a censurar nada. Yo voy a encargar para que comparta comentarios y ofrecer alguna alternativa si es que le parece bien. Para que luego él me diga, pues mira, si tú te dedicas a escribir a Madrid, a Barcelona, o a Terraza mismamente, pues yo que pongo esto. Yo que ponga en el comentario, pues para bien o para mal, si no quieres hacerlo como tú lo sueles explicar, es decir, el tema es que los comentarios, a limpio, en un documento, y lo ven los profesionales, en ese sentido, pues obviamente, tendré que hacer caso a lo que me diga el comentario, me busque o no me busque, e intentar buscar alternativas para que los que nos rodean, no los que me rodean, los que nos rodean en general, y en su vida, vivan mejor. Podríamos estar cada día haciendo multitud de comunicados, explicando situaciones de siempre, economía, de Manuel Rajoy, de Pedro Sánchez, de Artur Mas, de Uriol Junquera, de Poisson Monge, de Albiol, de Gabriel Turmo, de Gabriel Rufián. Podríamos estar horas y horas y horas haciendo comunicados, haciendo social a Maquers, con la decoración, enseñando más de la nuestra, enseñando a Kursky, que hay demás, pero claro, también es agobiar mucho a los demás, a los demás. Entonces, también hay que tener un poco de cancha, un poco de mano izquierda, para que se me entienda. De modo que, este jueves continuaremos. A raíz de la situación que yo vea, miércoles y jueves, no solo en YouTube, en YouTube, más la información externa de correos, incluyendo, como puñecas, como puñecas, voy a publicar esos ensayos, pues se consigan. Esta legislatura, ya lo dijo ayer, aunque a él no le guste, es una legislatura de pactos, es una legislatura que control, es una legislatura de palos en las ruedas, como es obvio, como ha sido tradición, en algunos casos. Entonces, como es de pactos, como se control, y de cal, pues lo que tiene que hacer es, lo que hay que negociar y hablar, de que las cosas se consoliden, en ese fin, lo que se consoliden, que las empresas avancen, que aparte de las empresas y los empresarios, los trabajadores y trabajadoras, aparte de trabajar, tengan sus derechos, deberes, privilegios y obligaciones. Se pudiera seguir, seguir y más, pero no es el caso. Este jueves continuaremos, el jueves y esta semana, principios de abril, continuaremos con nuevos comunicados, y ya es que, a final de mes, pues no continuaremos, a no ser que yo decida continuar, en todos los que mes, teniendo en cuenta que, ya estamos en las puertas, en la mitad, a mitad de la segunda capa, dorada, social, bueno, dorada, los comunicados, estos comunicados, hay que trabajar, y empezar ya, a construir una vez más, por desgracia, pues la post, post creación, de los caribeños, post creación, de sus maquetas, y de sus post maquetas, y luego, añadiendo, un poco más de información, de cómo he visto yo, es decir, el balance, del borrador de la película, más su maqueta, luego comenzar, que es que seguro, se mezcla en algún, que por desgracia, luego comenzaría, con la post proyección, que tenemos, el señor de los primóviles, post proyección, porque muchas veces, saldrán los barcos, saldrán, las fortalezas, saldrán el circo romano, como soporte, que como referencias, para que, de maquería, ¿no? y sobre todo, para poder que, es que fine, sea la realidad, es que fine, en crequenga, a pesar de que aburre, que muchas veces, consiga en crequener, consiga hacer disfrutar a la gente, la promueva, es decir, que se, a pesar de que haya inquietud, se consiga movilizarse, y añadirse a nuestro canal, cada vez temprano, y que todos, aparte de disfrutarlo, tengamos una base, para, el presente, el futuro, y, 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 posteriormente, al futuro, también. Suscriptoras, suscriptoras, pocos o muchos, y pocas o muchas, aparte de que ha llegado el momento, de acabar, como he dicho, ya en el otro vídeo, la intención es, seguir, no se frena, cuando se rompió, el otro ordenador, el HP, que lo tengo por aquí, el bien y yo, nos demostró, que no parábamos, no frenábamos, aparte de grabar, seguíamos en las mismas, dango por saco, a la hora de trabajar, para conseguir las cosas, dango por saco, a la hora de, escribir, para conseguir, que que rasas, que mejor, y dar por saco, en el sentido, en el sentido general, para que los que nos rodean, como acabo de decir, en lo que yo doy ocasiones, pues puedan vivir mejor, cojones, lo que no se entiende, es que tú confieses en los demás, para traspasar un negocio, y luego que, se que larguen, porque han hecho una mala gestión, con el ramo entre las piernas, eso no se entiende, y no es justo, tampoco, y ya hablaremos el jueves, pero bueno, en fin, no son horas, lo reconozco, como es costumbre, pero, en fin, a maquer, como, el mundo activo, un activo independiente, a maquer, memoria y competencias en general, uno, no hay que ingresos horarios, y dos, no hay que ingresos, por desgracia, o por suerte, y hay descansos, por lo tanto, continuamos trabajando, perseverando, promocionando, for que rosa, for spain, for recline, for europe, y for, eeeh, y for primol, nada más, y nada menos, Víctor Váquez, os ha informado, con un comunicado más, y soy Anidors, para que, este canal, de una manera o de otra, consiga prosperar, y reflotar, todo aquello que han perdido, que le va a costar mucho, pero poco a poco, y yo, opino, y tengo la esperanza, de que este canal, volverá a escapar en auge, y volverá a escapar, al servicio, Servicio Federal Cultural, y Visual, en que los españoles, españolas, rancalanes, rancalanas, carrasenques, carrasencas, europeos, europeas.